En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en María nos anima hoy en sábado a recorrer el camino de la santidad esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús dijo a sus discípulos, Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo les digo, aman a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores, así serán hijos del Padre que está en el cielo, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? ¿Y si saludan solamente a sus hermanos, qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. De la mano de María, en este sábado de cuaresma, somos invitados a lo extraordinario, a ir más allá de lo habitual, de lo justo, de los criterios de este mundo. Cualquiera tiene un gesto amable con otro, esperando una recompensa. Cualquiera manifiesta delicadeza cuando sabe que va a cosechar algo de vuelta. Pidámosle al Señor ir más allá, intentar ser perfectos, como el Padre del Cielo lo es, como la Hija, la humilde sierva, lo siguió también en fidelidad y en pureza. A ese Dios cercano, por medio de María, todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la Santísima Virgen María, les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!